Van subiendo los mozos Con los corderos al hombro Sube la gente contenta A la fiesta del patrono Sube la niña que estrena Zapatos, novio y un bolso Y todo el verde del valle Se refleja en el arroyo Y la gente por el prado Le dejará de bailar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Se van por la carretera Cruzando cuna y cenera Canta su pena el romero Y la vieja su consejo Por San Cosme y San Damián Cuidado, niña temprana No pases a Maizal No lo riegues con tus lágrimas Y la gente por el prado No dejará de bailar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Hay una empinada cuesta Para llegar a la ermita Y las campanas repican Los romeros van a misa Y el pastor con su rebaño Con su zurrón y las vacas Quiere ser lujo campana Y despertará su amada Y la gente por el prado No dejará de bailar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Mientras escuche una gaita O haya sidra en el lagar Gracias por ver el video